Independiente del Valle finalista de la Copa Libertadores Sub-20 2022 Con tres goles a uno, Independiente del Valle pasó a la final de la Copa Libertadores Sub-20. El Independiente lleva una gran participación en la Copa Libertadores. El día de hoy le ganó al equipo paraguayo-guaraní, quien tuvo un muy buen primer tiempo pero no pudo aprovechar sus oportunidades. Al minuto 43, Francisco Zagardía hizo el primer gol desde el punto penal y el guardameta no pudo atajarla, así el Independiente del Valle ganaba 1-0. Ya en el segundo tiempo, al minuto 56, el mismo Francisco Zagardía, tras un pase dentro del área, hizo el segundo gol y así el Independiente del Valle estaba ganando 2-0. Al minuto 74, Anthony Valencia cobró la pena máxima tras una falta dentro del área e hizo el tercer gol. Descontó para el equipo guaraní Bernardo Benítez al minuto 88 una vez más desde el punto penal y así el marcador terminó 3-1. Aunque el Independiente tuvo la oportunidad de aumentar el marcador al final del partido pero el jugador del Independiente erró su penal. De esa manera, el guaraní perdió la final, además de la expulsión de su capitán Matías Segovia que le dio una fuerte patada al jugador del Independiente del Valle por lo que el juez no dudó en expulsarlo. El Independiente del Valle pasa a la final de la Copa Libertadores Sub-20 a la espera del resultado del Peñarol vs. el Caracas. ¿Será que el Independiente logra el bicampeonato? Te leemos en los comentarios. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte y tampoco olvides que en este canal tú eres el crack. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.